Muy buenas, me presento, soy Tech4 y estaré a los mandos. Pues bienvenidos de nuevo a nuestra serie de Europa Universalis 4, gente, bienvenidos de vuelta a nuestra aventura con Polonia, ahora ya Polonia y Lituania. Y vamos a seguir por aquí tal y como lo dejamos al final del episodio anterior, ¿vale? Donde hicimos la conquista de Silesia, se la quitamos aquí a Bohemia, nuestro querido antiguo aliado de Bohemia, le quitamos la parte de Silesia, hasta cinco provincias de aquí. Y bueno, a ver, he estado mirando, tenemos un poco de riesgo de coalición, no mucho, es bastante pequeño, está bastante bien diría yo. Teniendo en cuenta que nos hemos hecho con Hungría como unión personal y que le hemos quitado tierra a Bohemia, yo creo que no está ni tan mal, tío. La expansión, o sea, la posible coalición no está ni tan mal. Hay países un poco más cabreados que otros, no nos vamos a engañar, pero bueno, iremos mejorando relaciones con esa gente, ¿vale? Para que se vaya sintiendo mejor y no. Y en un futuro podamos atacar otra vez, porque tenemos aquí, tenemos aquí todavía pendiente de aceptar la unión de conquistar Silesia, de aceptar la unión, de aceptar la misión de conquistar Silesia, Silesia para obtener una restauración de la unión contra Bohemia. Así que, bueno, eso lo tendremos que hacer, pero antes tendremos que bajar expansión agresiva en esta parte. No podemos seguir avanzando hacia aquí como si nos diera la gana, vaya. Por otro lado, tenemos ya posibilidad de conquistar Crimea, ¿vale? Ya le he creado una reclamación, esto, bueno, está liado con Kazan y con Gathic, así que eso deberíamos de poder hacerlo, pero es una cosa tan pequeña que casi que lo haremos, casi que lo haremos en mitad de otra guerra, ¿sabes? Yo creo que va a ser lo mejor. Los mamelucos, ¿con quién están en guerra? ¿Con nadie? ¿Por qué vienen de ahí arriba? ¿Qué han tomado los mamelucos para venir de ahí arriba? No lo sé. Está aliado con Yemen, Traxoxiana y Beja. Bueno, las alianzas son bastante pochillas. Quitando Traxoxiana, pero Traxoxiana... Si Traxoxiana tiene 33k, 35k... Es el más fuerte, Traxoxiana, con 33k, ¿vale? 33k y tiene 35k, eso lo deja. Bueno, que tampoco es como una cosa muy loca, ¿no? Pero sí que es verdad que igual atacar mamelucos puede ser una buena opción. Aquí que han liberado a estos de Kazan. Esto lo ha tomado Kazan. What the fuck? Kazan, ibas mamadísimo, ibas borracho perdido el día que te libraste esta guerra, ¿o qué cojones? Ah, vale, ya sé lo que ha pasado, ya sé lo que ha pasado. Esto seguramente... Seguramente esto fuera de Mokú o de la Horda de Oro o algo de eso. Y Mericia cre... Ah, Georgia, Georgia, ya está, Georgia. Era Georgia. Vale, 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 ya me acuerdo, era Georgia. No, Armenia. Era Armenia, Armenia. Vale, Armenia, que simplemente le queda a esta provincia. Momento triste. Ah, y esto es de Traxoxiana aquí. Flipas. Vale, pues acaba de morir el emperador, chavales. Así que, eh... Día triste, momento triste, ha muerto el emperador. Tenemos este nuevo emperador. 1,5,6. Bastante malo lo del poder administrativo, la verdad. Un solo punto en poder administrativo bastante doloroso. A ver, dejadme que eche un vistazo. 1,5,6, ¿qué tiene? Malévolo, tío. De eso de libertad subito más 5%. La madre que lo parió. Dentro de lo que cabe tiene 40 años, no va a durar mucho. Pero bueno, por suerte estábamos centrados en el poder administrativo. Así que, bueno, quedan unos números bastante decentes. Aquí también tenemos un consejero de nivel 3, lo cual ayuda bastante. No, ¿sabes? El consejero de nivel 3 como que ayuda un poco, por lo que sea. Así que, bien. He tomado tierras de la corona, tío. He confiscado tierras de la corona. Aquí veis como ha quedado un poco los cosacos, están un poco cabreados. Los cosacos están un poco cabreados, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? No importa. Lo importante es que hemos logrado confiscar un poco de tierra. Nos hemos puesto en un 50%. Lo que nos está dando absolutismo máximo y aumento del progreso de reforma de un más 20%. Está bastante, bastante tocho. Bueno, he cogido una dieta de los cosacos que nos pide conquistar esta parte de aquí de Astrakhan. ¿Vale? Como aquí veis las provincias que se están iluminando, estas de aquí. Así que, bueno, tendremos que tomar algunas provincias de por aquí. Y con eso terminaremos y completaremos la misión de los cosacos que los devolverá a la felicidad. Espero. Bueno, ya poco a poco van subiendo. Estaban en un 20% y ya van en un 25%. Poco a poco también van volviendo por sí mismos. Y tenemos disponible nuevo debate en el parlamento. Mira, tenemos lealtacos los burgueses. Mira, incluso el 20% y lealtacos los cosacos aquí inmediatamente. Incluso eso nos podría venir bien. Tolerancia de herejes. No. Otro inquisidor. No, porque ya tenemos un inquisidor. ¿Para qué vamos a querer dos inquisidores? ¿Verdad? Diplomático más uno. Capacidad ofensiva del espía. Coste de inventar reclamaciones. Meh. Pues no hay nada así como especialmente bueno, ¿eh? Modificador de mantenimiento terrestre. No hay nada como muy bueno, tío, esta vez. ¿Sabes? No hay nada así como especialmente útil. Así que creo que vamos a coger los 20 de lealtacos para los cosacos. Vamos a seleccionar los 20 de lealtacos para los cosacos. A ver qué pasa. 0,04 de infalación. Vale. Lo pagamos. ¿Que muera un ingeniero? No. ¿Pérdida de 45 educados? Vale. ¿Por qué no? Apoyo diplomático. 3 de poder diplomático. 19 marineros. Todo está bien. 3 de poder diplomático. Vale. 3 de poder diplomático de nuevo. Perfecto. Ha salido bastante barato esta vez. La verdad. Unos cuantos puntos diplomáticos. Bastante barato. Ahí está. Tenemos 20 de lealtacos los cosacos. Recuperamos su lealtad. Ya están de nuevo al 45%. Todo bien. Todo en orden. Y logramos tener 50% de tierra. Así que... Yuju. Perfecto. Eso por ahí. Hemos... He creado aquí otro ejército. Vale. Ahora tenemos... Tenemos, 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 tenemos... Vale. Estamos por encima del límite de... Estamos por encima del límite de R3. Ups. Ups. No me había dado cuenta en esto. No había caído. Pequeño detalle. Estamos por encima del límite de R3. Estaremos en 5. Bueno. A ver. Estar por encima del límite de R3 en 5 tampoco es una cosa como muy grave. Pero vale. Sí. Me he calentado un poco con los ejércitos. Claramente. Tenemos aquí 32K, 32K y aquí vamos a tener, pues, no sé, un poco menos. 30, ¿no? Aquí vamos a tener 30, correcto. Sí, 30K. Vale. Con eso tendremos un ejército de unos 90K más estos 14. Pero estos 14 los voy a dejar por aquí como siempre para el tema rebelde. Así que de estos 14K no hay que hacerle mucho caso. Como si no se hiciesen. Pero estos 3 ejércitos de 30 sí que van a estar bastante bien para liberar guerra. Así que una vez que tenemos esto, yo creo que vamos a ir por los mamelucos, ¿eh? Vale. Acaba de sacarme un logro del parlamento. No sé qué logro ha sido. Nuestro heredero ahora benevolente. Ha sido algún tipo de logro del parlamento. No sé qué. Este. Ah, votaciones consecutivas. Pasa 11 votaciones consecutivas en el parlamento. Vale. Ok. Ok. Pues ese era el logro que nos acabamos de sacar. Bien por ahí. A tope. Bueno, para eso jugamos también en Iron Man, ¿no? Para ahí como... Es más difícil, es más jodido. Y no tienes opción de arreglarlo si metes la pata. Pero a cambio, bueno, pues tienes los logros. No está mal. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Vamos a irnos seguramente a la guerra ya contra los mamelucos. Pero ha pasado varias cosas. Lo primero, Brandenburgo nos ha llamado. Y ha aparecido la imprenta, ¿vale? Ha aparecido la imprenta. A ver, aquí vamos a echar un vistazo para que veáis. Ha aparecido en Suiza. Ha aparecido en Suiza. Para nuestra desgracia ha aparecido en Suiza. Hubiera estado bien que nos hubiera aparecido nosotros, pero no. Ha aparecido en Suiza. Tenemos por aquí varias provincias donde ya están saliendo, ¿vale? Donde más alto tenemos el porcentaje en nuestra capital. Pero por aquí tenemos todas estas provincias donde también están empezando a crecer. Podemos forzarla un poco. En nuestra capital, por ejemplo, nos cuesta 54 puntos. Es un poco caro. Es un poco caro, pero por aquí teníamos... ¿Dónde está? Aquí. En Opole son 11 puntos cada puntito de desarrollo. Es bastante barato. Es bastante barato. Ah, no tenemos... Claro, no lo tenemos hecho en estado. No le podemos poner el edicto para que sea más barato. Eso es un problema. Eso es un problema, pero aquí ya está un poco presente. No sé, por lo menos podríamos gastar los puntos militares. ¿Sabes? Que los tengo ahí acumulándose. Por lo menos lo podemos gastar... Mira, lo ponemos en un 23,59. Vale, podemos gastar incluso alguno de producción también. Algo así. 34. Y lo vamos avanzando un poquito, ¿vale? A ver si logramos que salgan más o menos rápido. Por lo menos antes que nuestros vecinos. Y hacemos lo mismo. Y lo intentamos vender luego. Antes de que... De aceptar la guerra contra Brandenburgo. Porque me da la impresión de que si acepto la guerra de Brandenburgo... Mis vasallos van a intentar ir para arriba. A esa guerra. Creo que vamos a declarar la de los mamelucos antes. Y calla suerte, ¿no? Y calla suerte. Mira, Nápoles vendría. Nápoles vendría. Ah, vale. Tengo que aceptar la de Brandenburgo antes. Mierda, tengo que aceptar antes la de Brandenburgo. Vale. Pues nada. Aceptamos la de Brandenburgo, vale. ¿Puedo llamar a Nápoles a esta guerra, tíos? Ah, y ahora tengo que esperar un mes. Ahora tengo que esperar un mes. Van a ir todos mis vasallos para allá. Todos mis vasallos se van a ir a ayudar a Brandenburgo. Vaya mierda, tío. Vaya mierda. Eso es problemático. Eso es un poco problemático. No sé si veis el porqué, pero es un poco problemático. Bueno, pues nada. Tampoco puedo hacer mucho más. Tampoco puedo hacer mucho más. Terminan los modificadores de la dieta. Ok. A ver esta gente. Vamos a moverlos aquí. Va, no os piséis. Por lo menos no os comáis el desgaste juntos. Atontados de la vida. Venga. Yo creo que ya estamos listos aquí. Y ya podríamos declarar la guerra. Lo que pasa es que, claro, mis vasallos es lo que os digo. Ya está aquí Hungría, por ejemplo. ¿Veis? Hungría ya está ahí arriba. Esto es un problema ahora importante. Esto ahora va a ser un problema importante. Otro problema importante va a ser echar de la guerra a Transoxiana. Abeja. Que beja donde demonios está. Ostras, la virgen. Para echar a esta gente de la guerra y para echar a Transoxiana de la guerra va a ser un dolor, eh. Va a ser un dolor, pero importante. ¿Se podría hacer que rompa la alianza con Mamelucos? No. Es que es una jodienda importante, tío. Esto. Esto es... Esto... Echar de la guerra a Transoxiana va a ser una cosa de loco. Va a ser una cosa loquísima esta guerra, eh. Esta guerra con Mamelucos va a ser un flipe. Pero bueno, confío en que nuestra soldadesca nos lleve a la victoria. Confío en que nuestra soldadesca nos lleve a la victoria. Vamos a llamar a Nápoles ya que estamos tan bien. Yo que sé, que se una a la fiesta y objetivo de guerra. Pues yo que sé, tomar Kaiseri lo tienes por aquí reclamado. No, Kaiseri no lo tienes reclamado. Tienes reclamado todo esto. Kisehir. Vale, pues le podemos poner esta de aquí de Kisehir. Vale, vamos a declararle este... Este objetivo de guerra. Esto es un objetivo de guerra del Imperio Bizantino, vale. Así que vamos a tirar con él para adelante. Va a ser duro esto. Esto va a ser... Ostras, tienen dos fuertes aquí en línea. La madre que los parió. Tienen dos fuertes en línea, tú. A ver si podemos tomar esto rápido. Mira, nos dan el efecto de cruzada, perfecto. Modificador de impuestos nacionales, moral de los ejércitos, modificador de soldadesca nacional, prestigio anual, influencia para anual. Brutal. Brutal que nos den eso porque nos viene, vamos. Nos viene que no te cuento. Nos viene que no te cuento. Aquí estos asedios son dolorosos. Podría meter cañonazos, pero... No sé si merece la pena en estos primeros asedios meter cañonazos. La verdad, tengo serias dudas de que merezca la pena en estos primeros. A ver, podemos seguir mejorando opinión por aquí con gente del Sacro Imperio para que luego me dejen tomar cosas. Para que luego me dejen conquistar. Ese... Tenemos colonia. Vamos a mejorar relaciones con colonia. Va, vamos a mejorar relaciones con colonia. ¿Qué subido tenemos del leal? El Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino lo tenemos como desleal con un 56%. ¿Qué hacemos con este buen hombre? Hombre, podríamos mejorar relaciones con ello. Quizás ayude. Quizás simplemente mejorando relaciones con ello podemos hacer algo. ¿Qué tecnología tienen aquí? Tienen 12-12-12 los mamelucos y nosotros 12-12-12. El problema de esto es la penalización de un 65%, tío. Si no estaríamos tan bien, más o menos cerca de pillarlo. Pero es que un 65% de penalización es mucha penalización, ¿eh? A ver, podemos recuperar un poco de legitimidad. Reforzando un poco. 97% de poder militar para esto. Venga, va. Va, vamos a gastarlo. Vamos a gastarlo, perdemos la penalización de la legitimidad. Ahora que estamos en guerra y en una guerra importante, prefiero no tener esa penalización. La verdad. La verdad se ha dicho... ¿Y cómo va la institución aquí en Opol, en la imprenta? 34,46. 34,46. El problema es que ya desarrollarlo está caro, ¿eh? Ya se ha puesto en 62 puntos, tío. Ya se ha puesto en 62 puntos. Se ha puesto carísimo. Se ha puesto caro de narices esto, ¿eh? Un 42%. Yo creo que voy a esperar. Yo creo que voy a esperar definitivamente. A partir de ahí ya que vaya tirando él por su cuenta. Mira, tenemos brecha en las murallas aquí, con un 0. Vale. Vale, vale, vale. Mira, ha llegado Nápoles. ¡Ha llegado Nápoles! Y aquí viene el mamelucos. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado que viene el mamelucos. Bueno, tenemos buenas soldadescas, ¿eh? Yo confío en ellas. 14%. 42%. 21%. Venga, va. Va, 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 va. Podemos pillar nueva idea. ¿Cuál? Cultura de imprenta. Extensión de la institución más 25%. ¡Ole! No podía venir mejor. No nos podía salir más cuadrados, ¿eh? Extensión de la institución más 25%. Venga. Perfecto. Perfecto. No nos podría salir el mejor momento, tío. Justo ha cuadrado todo, ¿eh? Mira, hemos ganado el asedio este. Vale. Vale, los asedios pequeñitos se los podemos dejar a Nápoles, que vaya tomando las provincias individuales. Eso como que no me preocupa mucho. La cosa es... Estaban subiendo por aquí ya como 19k. O sea, que por aquí ya tiene que haber cantidad de ejército importante. Eso es lo que me preocupa un poco más. Que por ahí ya tiene que haber cantidad de ejército importante. Me ofrecen un préstamo, ¿sabes? Como si fuera yo aquí un tieso cualquiera. Como si fuese yo aquí un tieso cualquiera. Me ofrecen préstamo. Te tienes que reír. Eh... De momento... Oye, no han salido muchos rebeldes tampoco mientras. Lo cual está bastante bien. Nada, va todo bien. Vamos a mantenernos así. Vamos a mantenernos por aquí tranquilamente. 42% el de arriba. Va. También terminamos el asedio de arriba y el de abajo. Todos a la vez. Terminamos todos los asedios a la vez. Perfecto, tío. Perfecto. Mira, justo antes digo lo de los rebeldes. Bueno, pero mira, ni tan mal. Me han salido al lado, tío. De momento, hasta cuando está mal, está bien. Lo cual me gusta. Buena señal. Vale, ese no. Esos rebeldes no contaba yo con ellos. Aquí ¿cuántos hay? 18k de Yemen y de mameluco. Espérate. Ah, no. Solo vamos a coger... Ostras. Vale. Hemos cogido los 4k solamente estos. Hemos cogido solamente estos 4k. Que además nos está costando liquidarlos la vida, tío. No, de hecho ni los he liquidado. De hecho ni los he liquidado. Estupendo. Estupendo, maravilloso. Ni siquiera los he podido liquidar. Vale, aquí vamos a hacer una cosa. Vamos a dividir bien tres ejércitos. Vamos a tomar provincias por aquí sueltas. Porque necesitamos tomar este fuerte antes que nada. Necesitamos tomar este fuerte antes que nada. A ver que he hecho un vistazo hace un momento. Ah, claro. También está Carabaj y Medina. Carabaj y Medina también están en la guerra, claro. Yemen, Beja, Medina. Y Carabaj, que está aquí. O sea, que aquí también tendría que tomar este fuerte. También me daría bastante buena puntuación. Vale, ok. Ok. De momento estamos aquí practicando un pequeño cierre. Un santo realiza un milagro. Uno de estabilidad a cambio de 0,20 de reserva de reforma. Sí, gracias. Por supuesto, cualquier día del año, vaya. Uno de estabilidad así gratis, venga. Teniendo en cuenta nuestro momento con rebeldes, desastre y de todo. Están yendo hacia arriba, tío. Están viniendo hacia aquí. Mira, 24 cajas aquí. O sea, que están dando la vuelta al mundo, vaya. O sea, quieren hacer... Hombre, si quieren hacer una carrera de intercambio de bases, estamos mucho mejor colocados nosotros que ellos, eh. Ya lo adelanto. Reforma gubernamental. Bien, vale. La de nivel 5. Doctrinas militares y organización. Vamos a coger el estado mayor organizado. La velocidad de refuerzo, el modificador de límite de abastecimiento nacional y el coste de refuerzo reducido. Vamos a ir por eso. Vamos a ir por eso. Esa es una decisión que está ahí, pero creo que esa va a ser buena opción. Creo que esa va a ser buena opción. Vamos a seguir tomando por aquí provincias mientras no podemos hacer otra cosa. Vale, espérate. Siguen rebeldes. Ostras, tío. Son 7 cajas que han salido hoy en Nocorot. Va, venga, vamos. Vamos a quitárselo. Vamos a quitárselo a Nocorot. Oye, esta gente se ha venido por aquí abajo. A ver, es verdad que la capital tampoco está muy lejos. La capital tampoco está muy lejos. No nos podemos tampoco despistar. Al menos no en exceso, pero bueno. Esta gente de aquí, vamos a tomar esto. O no, vente. Vamos a tomar esto de aquí abajo. Vamos a tomar esto de aquí abajo y vamos a estar ya por aquí preparados. Y dejamos los restos para los vasallos. A ver, nos movemos aquí. Vale. Ah, podemos dar la vuelta por aquí. Podemos dar la vuelta por aquí. Vale, perfecto. Perfecto, vamos a dar la vuelta. Entonces, pensé que estaba aquí pillado. Por eso me estaba tomando estas provincias. Pensé que estaba aquí pillado, ¿no? Bueno, ya sí que no estoy pillado porque hemos tomado el aseo de Jalap. Vale, vamos a por el siguiente. Vale, perfecto. Y ahora puedo llegar directamente... No, para llegar a Alejandría tendría que dar la vuelta al mundo. Ahora sí que no. Ahora sí que ya ahí no podemos hacer mucho más. Vale, no pasa nada. Venga, vamos a ir viniendo con el resto del ejército. Rebeldes aquí arriba. Vale, y Transociana se está expandiendo por aquí. Vale, aquí reventamos. Aquí hemos ganado también. Muy buena noticia. Hemos ganado en los dos lados. Hemos ganado en los dos lados. ¿Cómo está mandado? ¿Cómo está mandado? Claro que sí. ¿Y esta gente a dónde van? Vienen para arriba. A ver si podemos ir aquí y explicarle un par de cosas a esta gente. Mira, aquí vamos pillando stacks pequeñitos y vamos reventando. Eso es muy bueno. Eso es muy, muy bueno. Vale. Esta gente puede venir para acá. Y con estos 31... Vamos a ir para acá. A ver si llegamos a tiempo antes de que aniquile en No Corob, que lo veo complicado. Hombre, ha terminado la guerra con Lunebur. Vale. Vale, perfecto. No, creo que no vamos a llegar a tiempo, ¿eh? Hemos ganado este asedio. Perfecto. Vale, reventamos a esta gente. Y con esto... Con esto podríamos venir ya por aquí a tomar todas estas provincias, ¿no? Por ejemplo. Algo así. Y así no me tengo que centrar yo en ello y ya pueden hacerlo por su cuenta. Podemos comprar una habilidadera. Buen momento para comprar habilidadera. La verdad. Prestigio de desarrollo por misioneros. Propagación de la institución por la misma fe más 50%. Propagación de poder comercial. Coste de marcador de guerra contra otras religiones. Pues también me vendría bien ahora mismo. Hay varios que me vendrían bien ahora mismo. Coste de marcador de guerra contra otras religiones y extensión de la institución. Porque básicamente estamos todo el rato en guerras contra gente de otra religión. ¿Sabes qué? Voy a coger el marcador de guerra. Contra otras religiones. Vamos a coger el marcador de guerra contra otras religiones menos 25%. Sí. Es bastante bueno, tío. Eso nos va a permitir reclamar mucho más barato. Y aquí ¿qué vamos a hacer? Pillamos a esta gente, ¿no? Sí. Aquí pillamos a esta gente y buena paliza, ¿eh? Buena paliza que se están llevando aquí, señor. Sí, señor. Buena paliza que se están llevando aquí. Estamos arrasando con todo esto. Me parece realmente bonito. Y aquí... Lo bueno de todo esto es que no me han tomado ningún fuerte. Porque aquí no tenía fuerte. Así que... Aquí no me han tomado ningún fuerte. Vamos a decirle a este ejército pequeño, por ejemplo, que recupere todo esto. Vale, y ya está. Y ya nosotros nos encargamos de reventar lo que queda por aquí. Como estos ejércitos pequeños que están intentando subir hacia el norte. Venga, al lío. Espérate, esta gente lo tengo que enviar ya a la capital, tío. ¿Qué hacen ahí? A la capital. A la capital. Hemos perdido el asedio ese. No me había dado cuenta de ese asedio. La verdad. Reforma militar. Reformamos el ejército, la armada o el ejército y la armada. Vamos a reformar el ejército. 200 de poder militar, 2 de profesionalidad militar. Y durante 10 años, moral del ejército más 20% y tecnología militar menos 10%. Ok. Ok. Ejércitos en misiones demasiado asustados para enfrentarse al enemigo. Supongo que se referirá a este ejército, pero no sé por qué dice eso. No sé exactamente a qué viene eso. A ver, tenemos decisiones aquí interesantes. Apoyar la contrarreforma. Mejoramos muy bien con el Papa. Mejoramos muy bien con Austria. Y logramos contrarreforma hasta el fin de la partida. Misioneros más 2. Coste tecnológico más 5%. Tolerancia de Eregen menos 2. Influencia papal anual más 0.50. Fuerza de misioneras contra Eregen más 3%. Coste de Eregen más 5%. Bastante bueno. Es bastante bueno, eh. Las demás decisiones son bastante malas, pero la contrarreforma... Lo único malo es el coste tecnológico y el coste de la idea, claro. Todo lo demás es bastante bueno. La cosa es... Ahora mismo estoy muy lejos de poder tomar la siguiente idea. Yo creo que vamos a adoptar la contrarreforma, eh. A ver, ¿cómo va la extensión de la institución? Un momento, todo esto. Un 10,54% en Varsovia. Es que no la ha incorporado nadie todavía, eh. Aparte de Suiza. Bueno, Génova. Génova también. Génova también. Y Enopole, ¿cómo va? Un 44%. Está bastante estancadita. 0,11 al mes. Es un poco complicado. Aquí avanza muy poco, tío. Tendría que seguir invirtiendo. Tendríamos que seguir invirtiendo. Pero es que está bastante caro ya. Es que está bastante caro. Para seguir invirtiendo ahí casi que pillaría... 68. Y no le puedo bajar el precio, es lo malo. Un 48%. Un 52%. Lo vamos a dejar ahí en un 52%. No, espérate. Le vamos a meter un puntito aquí diplomático también. 62%. Venga, va. 62%. No está mal, eh. 62% ya no está mal. Mira, esta gente... Esta gente se está moviendo aquí. Esto es pantano. Vale, pues entonces vamos a reventar este ejército primero. Vamos a reventar primero a esta gente. Vale. Y ahora sí. Ahora vamos... ¿A dónde van? Van para arriba, ¿no? No sé qué están haciendo. Están dando aquí como una vuelta un poco rara. Están dando como una vuelta un poco rara. Esto me pasa por no tener fuertes internos. Esto me pasa por no tener fuertes internos. Que ahora me dan por aquí un paseo. Bueno. Pues nada. Que paseen. Me parece bien. Aquí lo trincamos ya, mira. Aquí lo trincamos ya. Reventada. ¿Y a dónde se van a retirar, tío? Supongo que por aquí, ¿no? Algunas provincias de estas, de por aquí. Supongo. Ostras. Ha llegado Yemen aquí. Ha llegado Yemen a tomar Constantinopla. Maravilloso todo. Vamos a enviar el ejército ya para abajo, anda. Tengo este pequeño ejército aquí recuperando provincia. En automático. Así no le tengo que prestar ninguna atención. Ah, vale. Han vuelto por aquí atrás. Han hecho la jugada esta. Vale, 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 vale. Interesante tema. Me han vuelto por detrás. 26k. Yo creo que esto lo podemos arreglar, ¿eh? Yo creo que esto lo podemos arreglar aquí. A ver si no lo toman. Ah, mierda. Lo han tomado, tío. Lo han tomado. Decía, si no lo toman, lo podemos arreglar esto. Pero lo han tomado. Lo han tomado. Vale. Convertimos una provincia. A ver. ¿Qué más tenemos por aquí que sea baratito, baratito? Unos 60. Es que ya unos 67, tío, todo. Unos 67. Bueno, vamos a invertir en esto. Venga, vamos a Minx. Vamos a convertir en Minx. ¿Podemos vender tierras? No, de momento no vamos a vender nada. Lo que sí podemos hacer es aprovechar y construir una fábrica por aquí en algún lado que dé pasta. Mira, aquí tenemos, ¿ves? En Pollock una que da 0,80. Bastante tocha. Bastante tochita. Ha vuelto otra exosiana por aquí abajo. Interesante. Interesante tema. Están un poco por todos lados repartidos. Es un poco chungo controlar esto ahora. Esto ahora mismo es un poco chungo. Rebeldes aquí. Justo en el camino mío, tío. Justo en el camino mío me salen 6 cales rebeldes. Bueno, que vamos a hacer. Trincamos, ¿no? Aquí está gente. Sí, trincamos a esta gente. A los de Yemen. Vale, trincamos a los de Yemen. Que no sé exactamente dónde van a volver. No tengo ni idea. No sé por dónde van a volver. Pero nosotros vamos a avanzar hacia adelante. Ya que me están haciendo un frente aquí, vamos a avanzar hacia el mismo sitio. Lógicamente. Y estos de transoxiana están retirados. Vamos a entrar aquí ahora. En cuanto terminemos esto, entramos aquí con estos 14k. Y liquidamos eso. Vale, ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal, ¿eh? La cosa está más o menos controlada. No lo parece, pero está más o menos controlada. Vale, vamos a recuperar este asedio. Espérate, espérate, espérate. ¡Ey! Hemos tomado la capital de los mamelucos. Vale. Aquí tenemos 20 cubos. Aquí hay un montón de ejércitos. Pero... Pero es desierto y tenemos bonificador de defensa, ¿no? ¿Nosotros? Creo. Ah, pero está apoyando a otras sauzianas. Vale, entonces no. Entonces no me interesa, ¿no? No porque viene ya aquí con 12k más. No, no, no. No, vamos a todos recuperar este fuerte y ya está. Vale, aquí hemos expulsado a todo el mundo. Ahí se ha acojonado un poco toda la peña. Vale, una vez que hemos tomado la capital aquí, intentamos echar abejas. No hay más fuertes hasta abejas. Yo creo que vamos a intentar echar abejas del tirón. Bueno, eso lo podemos hacer con la mitad nada más. Y la otra mitad la dejamos por aquí. La otra mitad la podemos poner por aquí a tomar provincias o incluso Medina. Nada, pero Medina es vasallos. Tendría que ser Yemen. Pero para llegar a Yemen... Esto es dar la vuelta al mundo, tío. Esto es dar la vuelta al mundo. Pero es que aquí tienen dos fuertes en Medina. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Vamos a dejar este ejército aquí tomando provincias. Obviamente ganamos la batalla que teníamos ahí pendiente. De momento todo va muy bien. A ver, la extensión de la institución, ¿cómo va por aquí? ¿Cómo vamos, chavales? ¿Alguien la ha tomado? Todavía nadie la ha tomado aparte de Suiza y Génova. O sea, que vamos bien, en verdad, por ahí. La cosa es que, claro. Me interesaría seguir desarrollando un poco. ¿Cuánto lleva? 65,4. Tenemos muchos puntos acumulados, tío. Tenemos muchos puntos acumulados. Vamos a gastarlo. Es un pelín doloroso, pero bueno. 85,36%. Venga, vamos a darle otra tirada. 96,53. Vale. Lo vamos a dejar ahí de momento. ¿No? ¿Qué cojones? Venga, lo vamos a terminar de sacar. Lo vamos a terminar de sacar. Ahí está. Vamos a terminar de sacarlo. Vamos a sacar la imprenta aquí, no pole. Venga, pues ya está. Ya estaría, ¿no? Ya estaría presente, no pole. Vale. Así que ahora va a empezar a expandirse mejor, más rápido y todo good. Todo good. Ya debería de empezar esto a expandirse a tope. Lo malo es que aquí, como no lo tenemos hecho estado, silencia, tío. Como no lo tenemos hecho estado. Otra cosa que podría invertir es en ayuntamientos. En bajar un poco el coste del mantenimiento de estado en los estados. Vamos. De esa forma quizás podríamos hacer eso a provincia y ponerle la extensión de la institución. Rago de líder obtenido. Daño de moral recibido en menos 10%. Mola. Mola. Oye, aquí todo el mundo ahora de repente... De repente está todo el mundo un poco asustado, ¿no? Conmigo. A ver. Oye, ¿y mi ejército que estaba aquí? ¿En serio? ¿En serio Yemen se retiró aquí? Vale, ya no. Ya no existe el ejército ese de Yemen. El ejército ese de Yemen ya no existe. Vamos a traer a esta gente aquí, venga. Vamos a liquidar los rebeldes. Vamos a liquidar los rebeldes. 62% de puntuación contra Mameluco. Yo creo que le vamos a poder sacar una buena puntuación, ¿eh? Al final. Creo que al final le vamos a sacar una buena taja al Mameluco. No lo parecía, pero sí le vamos a poder sacar una bonita taja al señor Mameluco. Lo cual mola. No nos vamos a engañar tampoco. Lo cual mola. A ver. Vamos a construir unos cuantos palacios de justicia de esto, ¿no? Coste de gobierno de provincia. Vamos a construir ahí tres ayuntamientos. Que nos baja un poco el coste de mantenimiento de la provincia, tío. Porque, de hecho, creo que estamos por encima. Eso tampoco nos va a dar mucha vida porque estamos por encima, pero bueno. Vale, liquidamos aquí a los rebeldes. Liquidamos aquí a los rebeldes. No, Gorob. ¿Qué le pasa con el ejército? Que está creando otro. ¿Se lo habrán liquidado? Puede ser que se lo haya liquidado. Bueno, gente. Pues ya hemos llegado a un 91% de puntuación de guerra. Me está subiendo mucho el activo bélico por la llamada a la paz. ¿Vale? Yo creo que vamos a dar ya la paz. Estamos ya en un 3,95. Se está poniendo complicado. Así que, bueno. Vamos a darle a paz. Como veis, los hemos reventado absolutamente. ¿Vale? A los mamelucos absolutamente. Hemos tomado también todo. Yemen. Absolutamente todo. Está muy reventado. Muy reventado. Le quedan 39k y 14k de soldadesca. Atrás, Oceana, 36, 26. Están todos bastante un poco en la mierda. Yemen le quedan 14. Una buena reventada. ¿Vale? Con un 91% de puntuación. Yo creo que ya podemos ir cogiendo cosas. Lo importante era mirar cuál era la primera provincia donde estaba Siria. Dulcadir, no. Otomanos, no. Aquí, ¿no? Esta es la primera provincia en la que estaba Siria. Esta es la primera provincia. O sea, que tendríamos que llegar hasta aquí. Sea como sea, tenemos que llegar hasta aquí. Hasta la narquilla, ¿vale? Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a coger esto. ¿Vale? Como mínimo para liberar esta. Y ya a partir de aquí me da un poco igual. Porque una vez que liberé Siria, no me importa... O sea, de hecho prefiero no coger ninguna provincia por aquí. Porque esto lo podemos aprovechar para una segunda guerra. Ahora mismo lo que yo querría es cruzar aquí. Poder cruzar aquí. Esto es lo que me interesaría a mí, ya te digo. Poder cruzar aquí y no andar haciendo el primo. Esto es lo que más me interesa. 38%, 25% expansión agresiva. Vamos a intentar coger toda la costa. Vale. De momento vamos bien. No tenemos colisión ni nada. Así que esto es buena noticia. Cogemos toda la costa. Y ya por aquí pues un poco lo que nos dé la gana, ¿no? Esto por ejemplo aquí tiene un fuerte. Aquí hay otro fuerte. Pero bueno, ese fuerte... Casi que me viene bien ahí. Igual que esto. Estos de aquí en realidad estos fuertes me vienen bien para hacer puntuación en guerra. En realidad no se lo voy a quitar. No se lo voy a quitar porque me vienen bien. Pero esto de aquí sí se lo vamos a quitar. Le quitamos todo esto. Esto es un 84% de puntuación. La colisión es Mapeluco, Akakoyunlu y Kazan. Me da bastante igual. La verdad. Espérate un momento. Que esto lo ha tomado Nápoles. Nápoles, no me jodas. O sea, Nápoles. Justo la provincia en la que tengo que librar a Siria me la toma Nápoles. No es para flipar. Decidme que no es para flipar en colores. La madre que lo parió. La madre que lo parió a Nápoles, tío. La madre que lo parió. La madre que lo parió. Bueno, tendría que tomar esta entonces, ¿no? Sí, esta también me va a deparar. Bueno, claro. Pero es que la de adelante también es de Nápoles. Lo mato. Lo mato. A este hombre yo lo mato. Claro, es que esto también es de Nápoles. Es que es muy gracioso todo. Claro, y todo lo demás la ha tomado el Imperio Bizantino. Esto es flipante. Esto es flipante. Y esta otra provincia que también la ha tomado Nápoles, que él no la adquiere para nada, pero tampoco me la va a dar. Porque así es la vida. Él ya no quiere esa provincia, pero tampoco me la ha trasladado a mí en la guerra. Muy bonito todo, Nápoles. Muy bonito todo, ¿eh? Muy bonito todo, Nápoles. Me va a hacer muy bien. Así que ahora tendría que tomar todo esto. Y darle todo esto al maldito Imperio Bizantino. Y tampoco llego. Y tampoco llego. Bueno, puedo tomar la costa y lo libero de aquí igualmente. Lo podemos liberar de esta provincia, que esta sí la tengo yo. Lo podemos liberar de aquí. Va, venga. Lo vamos a liberar de ahí a tomar viento. A tomar viento. Vale. Vale, perfecto. Pues entonces hemos dicho que Caramán no y esta tampoco. Esta no la vamos a tomar. Ahora Chipre... Chipre me mola la idea de tomar Chipre. Aunque claro, no tenemos barco para llegar allí. Como salgan rebeldes va a ser un festival del humor. En verdad. En verdad puede ser un festival del humor. A ver, ¿qué le damos al Imperio Bizantino? Espérate. Teke. Teke está ocupado por el Imperio Bizantino. Esto de aquí. Se lo damos al Imperio Bizantino. No quiero hacer más grande al Imperio Bizantino, en verdad. No tengo ninguna intención de hacer más grande al Imperio Bizantino. Vale. Todo lo demás esto lo hemos tomado nosotros. Bien. Bien. Esto también nos lo podemos quedar. Todo esto es para Polonia, Lituania, todo. ¿Vale? ¿Vale? Entonces con esto tenemos un 61% de puntuación de guerra. Aquí, como digo, este fuerte me gusta. Esto está ocupado por el Imperio Bizantino. Este está ocupado por nosotros, pero lo mismo. Un fuerte. Tiene fuerte, ¿verdad? Esta provincia no es ciego. Ah, no. Esta provincia no tiene fuerte. Vale. Pues me la quedo. Vale. Esta provincia no tiene fuerte. Me la quedo. Ok. Nos da un 66% de puntuación de guerra. Le sacamos esto y dinero. Y ya. Y chao. Creo que es un buen número de provincias. No se vuelve la cosa tan poco excesivamente loca. Ni de sobre extensión ni nada. Vale. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Cancelar vasallo. Ostras. Le podría anular la alianza contra Sociana. Se la voy a anular. Le voy a anular la alianza contra Sociana. ¿Y el resto de dinero? 221 ducados. Vale. Pues venga. Vamos a darle esta paz entonces. Vamos a darle esta paz. Me parece buena idea. ¡Para adelante! ¡Para adelante! Mamelucos ha aceptado nuestra generosa oferta de paz. Ahí está. Ahí está. Chavales. Ahí está. Ha quedado un poco raro, pero bueno. Ya lo arreglaremos. Ya lo arreglaremos. Que nadie se preocupe. Ha quedado un poco raro, pero es momentáneo. Espérate, espérate. No vayáis a pasar por esta provincia que os quedáis ahí. Espérate. Ni se os ocurra pasar por esta provincia que es que os quedáis ahí. Vale. Ni se os ocurra. Vale. Ahí. Hacedme el favor. Tener cuidado con lo que hacéis ahora volviendo. Porque si no, me la podéis liar aquí de una manera que no te la crees. A ver. Esta gente los vamos a enviar por aquí. Vale. Pues pedazo de final de guerra. A ver. ¿Qué tenemos por aquí para liberar? Bueno. Los otomanos los podemos liberar con 12 provincias. Los otomanos. Pero es que los otomanos no los quiero liberar, tío. ¿Qué podemos liberar? Liberamos Siria, ¿no? Vamos a liberar Siria. Vamos a liberar Siria. Ya tenemos aquí Siria. Ya tenemos aquí Siria y... No sé si darle algo de por aquí, tío. Esta se la podríamos dar a Siria. Yo creo que igual sí, ¿no? Adana. Adana se la podemos dar a Siria. Vale. Le hemos dado a Adana a Siria. Perfecto. Eso queda por ahí. Eso queda ya cojonudo. Una vez que le hemos dado a Adana... Por lo menos nos quitamos una provincia de encima. Yo que sé, tío. El resto nos la vamos a tener que comer, ¿no? Bueno, vamos a reducir un poco el activo bélico porque esto es un dolor. Nos cuesta 75 darle otro punto. Es bastante caro, tío. Va a estar en los 75 puntos. Vamos a esperar a que baje un poco más normalmente. ¿O no? Nada, venga. Vamos a bajarlo. Vamos a bajarlo a cero y vamos a hacer todos los núcleos. Venga. A tomar por saco. Nos vamos a quedar todo esto de Anatolia. No pensaba en un primer momento, pero luego... Es que, claro. Es que a Siria cuánto tierra le puedo dar. Tampoco es una locura. Entonces vamos a empezar a hacer núcleos. Vale. Todos menos uno. Me faltan unos cuantos puntos para poder hacer otro extra. Demasiadas relaciones diplomáticas. Ya. Sí. Es normal. Es razonable. Es razonable. Entiendo lo que... ¿Por dónde vas? Entiendo por dónde vas. Aquí seguimos teniendo pendiente simplemente conquistar Silesia porque todas estas conquistas ya son por nuestra cuenta. Vale. Gente, pues nada. Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Y nos vemos ya en el siguiente episodio que yo creo que por este ya... Mac me voy a tener que jartar de editar. Así que espero que lo hayáis pasado bien. Muchas gracias a todos. Chao.